El amor siempre ha sido un tema curioso, cuanto menos dentro del fandom de Bionico. Greg afirma que el amor no es canon, sin embargo podemos ver su presencia en medios audiovisuales como las animaciones Flash de los juegos Matorans, o las películas como cuando Matao coquetea con la tuba del agua. Por lo que es un tema que ha dividido un poco a la comunidad de Bionicles, entre los que consideran que es canon y los que no. Por mi parte, ¿de qué lado estoy? Es complicado. Por un lado, el factor del amor ha permitido construir grandes momentos, mostrarnos otra perspectiva nueva de un personaje que conocemos, ayudando un poco con la inmersión de la historia, a descubrir de manera indirecta como las vivencias de los personajes a lo largo de la historia ha cambiado, o simplemente ser el motor de la historia, que en nuestro caso en particular Bionicle no lo necesita por ya tener un elemento que mueve la trama en general, el despertar del inútil de Matanui. Como todo en esta vida, no todo es color de rosa, y naturalmente, si el amor se usa de mala manera en una historia, puede terminar estorbando a la trama principal y llevará a un final desastroso que haga que todo el mundo olvide tu serie, enterrándola en un olvido. Pero los riesgos que se podrían correr con este tema en Bionicle están ligados más en la forma en que se escribió la historia. ¿A qué me refiero con esto? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas imágenes tenemos de lugares que son mencionados? La isla de Nimra, la cámara de Metru Nui de donde se lanzaron los canisteros Tuanuba cuando iban rumbo a Cardanui, el interior de la fortaleza de Destral, la sede de la orden de Matanui, el procesador principal, del gran robot, lugares no tan importantes mencionados frecuentemente, así como lugares sumamente importantes, tenemos muy pocas imágenes de ellos, o a veces nulas. Y ese es el problema de Bionicles, debido a que la historia tiene que ir corriendo a la par con la línea principal de juguetes, rara vez puede profundizar en cosas adicionales. Lo más que llegamos a profundizar fue con post en la página web, que imágenes hay cero. Dejándonos así solamente con lo apenas y lo que es necesario para la historia. ¡Ay! Solamente pregúntele a la inmensa cantidad de personajes casi importantes que no tienen ilustración. Es más, Toa Helrix no tenía una ilustración hasta hace unos años. El tema del amor, en caso de darle continuidad, tendría las posibilidades de, como lo anterior mencionado, no llegar a profundizarse y terminar como algo que estorbase la trama. Y en caso de darle seguimiento, podría llegar a tener contradicciones en medios que no fuesen los libros. Yo solo digo, a veces Miserix es verde, a veces es rojo. Y no es algo que pasa exclusivamente en Bionicle, es un riesgo que se corre cuando hablamos de franquicias multimedia. ¿Y entonces cuál es mi posicionamiento? El amor en Bionicle es canon, para las criaturas de Esferus Varag Magna, que son seres orgánicos y que por esto mismo necesitan reproducirse de forma más tradicional, por así decirlo. Por el lado del universo Matoran, funciona bastante bien sin este sentimiento. Puedo dejar esas pequeñas muestras como parte de la interpretación del escritor, tal cual pasa con las variaciones de Bota Magna en los diferentes medios. Y con mayor razón, porque estas tienen poca repercusión en la historia. El amor en Bionicle El amor en Bionicle